No se sabe No se sabe ¿Qué suena? ¿Lo has escuchado? Si Aquí Hay uno aquí ¡Eh! ¿Qué es? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vamos a bailar Algo que esta perrón Que toda la gente brinca de emoción Se mueve muy rico con esta canción Lo nuevo del ritmo de este corazón En la caponeta y en rosa morada Tomani Santiago y Cristi Mitada Todo ya se mueve con mucha emoción ¿What the fuck? Esto tiene que dar miedo, no risa, tronco What the fuck? Sí, 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 sí ¿Dónde está? Lolo Lo... ¿Lo has visto ya? Sí, sí, está ahí Sí, sí, sí Pues vamos por fuera primero, a ver ¿Esa hay que quemarla o hay que...? Me están sudando las manos, vámonos para atrás Vamos a la puerta esta Primero vamos a ver esta puerta Aquí está la de cara, ¿no? Aquí está la de cara, loco ¿No? Eh, he hecho para la linterna ahí Eh, no, que eso es uno muerto, ¿no? ¿Eso qué es? Uno grande muerto Son cuerpos Vale, sí, ahí está ahí a la derecha ahora Ah, sí, sí que es un patúo El de las patas Joder, tío, qué maravilla Ahí es que está ahí ese de los brazos, eh ¿Dónde? ¿Aquí? ¿Ahí dónde? A la derecha, a la derecha Ahí está Sí, sí, está ahí, está ahí, sí, sí, sí A este que había que quemarlo, ¿no? ¿O qué había que hacer? ¿Dónde está? No me acuerdo ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Está ahí? ¿Dónde es? ¿Él? Está muerto, ¿no? ¡Eh, qué bien! ¿Te ha visto? ¿Dónde está? Lo veo ahí levantado, eh ¿Dónde es? Ahí al medio de pasiones, estás acercando a él Tú estás muy loco Sí Pero no lo veo Hostia, hostia Lo tiene delante ¡Oh, oh, oh! ¡Apárate! ¡Sí, mire, mire! ¡Que te jodas! ¡Que te jodas! ¡Que te jodas! Hostia, tío de puta, chaval ¡Cierra la puerta! ¡Cierra la puerta! Me folle Vale, vale, lo tengo, lo tengo ¿Cómo se tiraba? Hostia, me quedaba corto Claro que sale algo en el suelo Una marquita Vale, vale, esa sí ¿Qué? Espérate, hombre No, no, no me algas, no me algas Que dinamita sí ¡Venga! La dinamita sí, chaval Oh, shit Lo ha desintegrado, la dinamita, chaval Trocito para todo, chaval Sí, sí, sí Ven, 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 ven Aquí suena alien, chaval ¿Suena máquina? Yeah Ah, mira, es la máquina esta Hacer aliens ¿Qué? What the fuck? Mira, aquí meten al niño de otra forma, loco Aquí es como crean dos Mira, está bloqueado Está bloqueado Se abre de aquí La voy a abrir Hay un niño, está timidente, vale ¿Qué dices? ¿What? ¡Hijos de puta! No, no, no lo estoy viéndote Está muerto, loco Sí, tío No puede ser, tío Y está todo pinchado, tío What the fuck? No, tío, qué jajos no, tío Qué heavy, tío Hostia, tío Es que me están sudando las manos, tronco Hombre, tío, si no Estaba travesado y todo pinchado, tío Mira, mira What the fuck, man ¿Timi está muerto? Timmy está atravesado en pinchos, chau ¡Qué leo! Timmy está transformado ahí Que lo están usando para crear niños o algo Lo va a transformar ahora No, a lo mejor es como se cura Enchúfale Enchúfalo, a ver Mira, aquí hay otro dibujo Que yo no voy a mirar al lado Porque ya está dando su juguete, tío De Megan Cross ¿Te ha dado su juguete? Sí Joder, tronco Moraría que lo estuvieras viendo tú también, tío Creo que sí que lo va a enchufar Lo va a enchufar Claro que sí ¿Me estáis viendo? Sí, sí, te estoy mirando Lo va a enchufar Sí que te veo como miras ahí Con la planta Qué epic, chaval, mira Ah, te veo tú también ahí mirando Sí, sí, claro Mira, mira, mira Vale, Timmy Tope, eh Mira la pantalla también Pero hay otro cuerpo New sample Hay que meterse Hay que meterse Claro hay que meterse No jodas Espérate, ¿qué vas a meterse tú? Sí, me da igual Por Timmy, lo que sea Dice, pone algo en la B Sí, dice New sample required O sea, no hace falta otro niño No hace falta otro niño ¿En serio? Sí, tronco Vamos a matar a este, ¿no? A la Megan Frogs Esta es la esta ¿Cómo se llama? Mira, mira cómo está, tío Ella me está haciendo animación Me está haciendo animación ¿A mí no? Quita que está delante de mí Se está comiendo algo, tío Sangre o algo, loco Sí, no, tiene sangre en la boca Y en la mano No, claro Han reanimado a la niña esa, loco Pero yo, yo, yo No soy un tipo ¿Qué? Yeah, vaya tela, tío Que me está mirando, loco Ah, sí, sí, la estoy Pero me está mirando Y va llena de sangre, tío Y ha hecho como esa estrella para el avión Y dice, tú Yeah, qué mal rollo, chaval ¿Frio? Yo ¿Qué? Yeah, yeah, yeah Madre mía ¿Qué? ¿Hacia dónde? ¿Hacia dónde? ¿Hacia atrás? ¿Fondemos venido? No, hay que matarlo Dinamita, dinamita F*** F*** Me cago Tenías que haberlo grabado tú, tío Como lo he visto yo, loco Ya Yo lo he visto desde el punto de vista Pero Opa Hostia, se le ha hecho daño, eh Está bien Está muerta ¿Seguro? Una Ya sé por qué hay tanto chip Cuidado Eh, se ha roto un poco Está muerto Está muerto, está muerto, está muerto Ahora sí que está muerta Ahora sí Ahora la niña, hay que llevarse la niña Ahora sí, corre, corre, por Timmy Tiene que meterla allí dentro, ¿no? Sí ¿Qué? Eh, se ha caído Ah, tiene que estar viva La, 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 la tarjeta que dices tú ¿Está ahí? Sí 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 La ha tirado Puta madre, vamos Sahara Ya está Dos de dos Ah, sí que está haciendo bien La animación, sí A los dos Miras el avión, chaval Como si fuera nuestro avión Te lo estoy diciendo No, es nuestro avión Ya te lo digo yo Que es nuestro avión seguro Ay, nos ha estrellado a posta Para robarnos a Timmy Sí Me hacía falta un niño o algo Me toro la mano ahí llena de plantas Antívate, dale, coño ¿Qué haces? What? ¿Qué ha disparado? Sí Bien Otro avión Le hemos petado a otro avión Sí Tenemos algo Ya podemos coger al niño Tronco, como son tan cabrones Y es un bucle Claro Es el juego Hostia Yo quiero ir Hay que salvar al Timmy, tío ¿No? Es como una Un año después Es como un bucle, ¿sabes? Como una metáfora Ahí Es ahí Dios rojo Y toda la mierda Hostia Tendrás que traducir ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado a Timmy? ¿Tú loco? Le ha dado un tic, ¿no? Sí, sí Le ha dado un tic Pero qué dicen, tío No lo entiendo Nada, están diciendo Hacen un aplauso Bien Con el hacha Ah, se ve que hemos sobrevivido Has one hell of a story Pero pasa cosas raras, ¿no? LOL Lo va a reventar, Daniela ¿Qué ha pasado a Timmy? Veo, si le pasa algo, ¿eh? Capacaro va a hacer como si te veía tic o algo Se va a transformar ahora, a ver. Ahora cuando se transforma en el bicho ese que hemos visto antes... Y mata a todo el mundo. Le va a la olla, va a matar a la gente. El niño, ya te lo he dicho yo. Unimos rayados de la vida de esta gente. What? Vamos a bailar. Algo que está perrón. Que toda la gente brica de emoción. Se mueve muy rico con esta canción. Lo nuevo del ritmo y ante el corazón. En la caponeta y en Rosa Morada. Tomá y Santiago hay gente invitada. Todo ya se mueve con mucha emoción. No les gusta el paso, el paso y los perros.